Tanto dosargia como lumbalgia y contractura muscular están asociados y el manejo es de acuerdo a las guías de lumbalgia mecánica no radicular, porque otro capítulo y otra fisiopatología y otro manejo es la lumbalgia radicular. Entonces, acá les menciono simplemente, ustedes pueden avisar la guía 2017, también tiene eficacia la terapia no farmacológica y yo la prefiero ahora último. Hablo personalmente, porque tomar aines no es inopuo. La terapia física también tiene eficacia, tanto calor local como masajes. Yo personalmente uso una máquina eléctrica que produce tanto calor con infrarrojo y masajes y tiene eficacia, duele al inicio, pero me evita que tome en algún momento alguna de la gente muscular o algún aines. Porque el dolor es bajo, es moderado, puede ser tolerable, pero igual molesta. Y la terapia farmacológica, para resumir, es paracetamol, es igual que aines. Aines cualquiera tiene eficacia. Ustedes van a revisar de acuerdo a su NNT y efectos adversos, de acuerdo al riesgo relativo, cuál es el que deberían usar. Y en cuanto a los relajantes musculares también. Y recalcar nuevamente que acá los córnicos no tienen nada que hacer.